En su comparecencia ante el Congreso del Estado por la glosa del quinto informe de gobierno, el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Luis Carlos Nájera, pidió que la lucha contra la delincuencia organizada se haga en todos los frentes de prevención y no solo con armas. Mientras no arranquemos la base social de la delincuencia, la lucha en contra de la delincuencia va a ser un barril sin fondo, porque vamos a seguir invirtiendo en comprar armamento, vamos a seguir invirtiendo en comprar patrullas, vamos a seguir invirtiendo en más equipo, pero va a haber más gente que se enrole en la fila de la delincuencia. Aseguró que la secretaría a su cargo trabaja en programas de prevención del delito con los jóvenes. Aseguró que la secretaría a su cargo trabaja en programas de prevención del delito con los jóvenes. ¡Gracias!